Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y el día de hoy vengo a traerles una partida muy interesante entre Jan Magnus Carlsen y Jan Epomiachi, juega en la ronda número 9 de London Chess Classic justamente el día de hoy. Y es una partida muy interesante debido a que gracias a esta partida Jan Epomiachi, que derrota al campeón del mundo, Magnus Carlsen, se encuentra como líder del campeonato a falta de una ronda con muchas posibilidades de llevarse el torneo. Y bueno, empecemos con la partida. La partida empezó con Kabay F3, C5 por parte de Jan Epomiachi, Magnus Carlsen, llevaba las piezas blancas, y aquí Magnus Carlsen empieza a jugar con sus cosas extrañas, C3, que ciertamente, bueno, conocemos al campeón del mundo, le gusta mucho salirse rápidamente de la teoría. Y bueno, Nepomiachi juega un D5, después de D4, C por D4, C por D4, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Al fil F4 nos encontramos a un esquema tipo London, ¿no? El sistema Londres, en el cual Magnus Carlsen ya lo había jugado en algunas partidas blitz. Y bueno, aquí Nepomiachi lo juega a caballo H5, molestando ese caballo. Lo más normal, o lo que yo conozco, que se juega mucho contra el sistema Londres, es atacar la debilidad en B2, pero bueno, caballo H5, al fil D2, caballo F6 y E3. El al fil es malo, y bueno, las blancas van a jugar un al fil D3 probablemente. Después de E6, al fil D3, al fil D6, nótese cómo se están desarrollando los alfiles con las estructuras de peones. Estos son los alfiles más activos para los dos bandos, y bueno, los alfiles malos para las blancas y las negras, ¿no? Y aquí, Magnus Carlsen juega E4. Después de la captura D por E4, caballo por E4, al fil E7, no quiere cambiar ese al fil, que bueno, es un alfil importante, y al mismo tiempo, tenemos una estructura clásica del peón aislado, en el cual las blancas van a buscar avanzar el peón en algún momento, para quitarse la debilidad, y las piezas negras van a intentar controlar esa casilla para evitar este plano. De momento no es posible. Enroque, enroque, y dama C2 por parte de Magnus Carlsen. La idea es que ataca indirectamente después del cambio de caballo, está tocando el punto H7. Por lo tanto, H6, y torre de A a D1. Esta torre se va a una columna que en algún futuro será abierta y está bien centralizado, ¿no? Alfil D7, y A3, evitando la idea de caballo D4, cambiando alguno de estos alfiles. Torre C8, mirando, vía rayos X a esa dama, y ahora caballo C3. Este caballo ya no estaba cumpliendo ninguna función, se regresa a esta casilla. Aquí voy a empezar a... voy a hacer un pequeño cambio en el tablero, voy a rotarlo, ya que era ya Nepomniachi quien tenía las piezas negras. Bueno, A6, evitando el plan de caballo B5. Dama C1, aquí amagando alguna clase de sacrificio. Torre E8, torre de F a E1. Buscando las mejores casillas para sus piezas. Y alfil F8, esta idea parece un poco extraña, pero la idea es jugar un G6 y un alfil G7, me imagino, ¿no? Después de alfil F4. Ese alfil está bastante activo en esa gran diagonal. Nepomniachi juega B5, ¿no? Evitando o buscando alguna clase de expansión en el flanco de dama. Dama D2, B4, A por B4, caballo por B4, ataca o amenaza el cambio de este alfil. Y aquí Magnus Carlsen juega caballo E5. Si me cambias este alfil, yo te voy a cambiar tu otro alfil. Caballo por D3. Caballo por D3. Aquí no se puede capturar, ya que inmediatamente después se capturaría la torre de E1. Dama por D3. Y ahora A5. Evitando la captura en A6, ¿no? Dama F3. La dama según la mejor casilla. En la cual está controlando fuertemente el centro. Pero al mismo tiempo está con la idea de, en algún momento, intentar un D5, ¿no? Alfil. B4. Torre. E3. Alfil por C3. B por C3. Y ahora las negras tienen... Las blancas tienen una debilidad con la cual tienen que tener cuidado. Y bueno, aquí también es cierto que hay cierto peligro por estos peones colgantes, ¿no? Estos peones pueden ser bastante peligrosos. Después de alfil A4. Torre A1. Atacando estas dos piezas. Alfil C2. El alfil se da una mejor casilla con la cual puede, de alguna manera, resguardarse en H7. Y defender el flanco de rey, que ciertamente va a estar bajo ataque. Ya que, en general, cuando hay cuatro piezas en el tablero, casi siempre hay amenazas de mate, ¿no? O hay ataque inminente. H3. Buscando, evitando también... Me imagino que con la idea de que no te jueguen caballo H5 y buscando alguna simplificación. Entonces, H3, alfil F5, G4, alfil H7, C4, caballo D7, caballo C6. Parece que aquí se puede ir posiblemente en las manos. Pero existe Dama F6. Y la captura en A5 parece que da ventaja a las piezas blancas. Sin embargo, se va a ver que después de caballo B6, estos peones colgantes van a ser atacados fácilmente. C5, evitando y atacando el caballo. Y aquí existe una fuerte combinación. C5 es un error garrafal. Ya que existe simplemente TxC5. Y DxC5. Increíble que Magnus Carlsen haya cometido este error. Pero bueno, después de Dama por A1. Rey H2. Dama por A5. Y aquí daba igualdad C por B6. Todavía hubiera sido una mejor continuación. Hubiera soportado un poco más la posición. Pero es cierto que... No sé qué pasó aquí. Simplemente se jugó Dama C6. Quizás con la idea de atacar el punto. O la torre de E8. Pero simplemente Dama A4. Defendiendo la torre de A1. Y al mismo tiempo... Buscando el cambio. Aquí, si por ejemplo... Se intenta jugadas como... Dama por B6. Sencillamente Dama F4. Jaque. Y estamos ganando pieza. Por lo tanto, esta jugada es muy probable... Muy probable que no la haya calculado el gran maestro noruego. Y bueno, qué decepción encontrar detrás de esta jugada. Después de Dama por A4. Caballo por A4. C6. Esto es insuficiente para ganar. Caballo B6. C7. F6. Y aquí la idea es jugar un E5. Y quitar... Quitar esa gran diagonal. Para el alfil, ¿no? Después de torre B3. Buscando complicar un poco las cosas. Simplemente caballo C8. Y se ve claramente que la posición es perdida para Magnus Carlsen. Simplemente E5. Y este peón va a caer. Y tenemos pieza de más. Por lo tanto, aquí Magnus Carlsen tuvo que abandonar. Una interesante partida. Como vemos, también los grandes maestros y los campeones del mundo pueden caer en... O ver fantasmas. Como esta extraña Dama C6. Simplemente C por B6. Y todavía la partida hubiera tenido... Hubiera sido complicada para Ian Nepomniachi mantener la posición, ¿no? Hubiera sido bastante... Una posición muy igualada. Y bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!